¡Hola, fantomitas! ¿Cómo están? Aquí María José, contenta de tenerlos de nuevo en otro video nuevo. El día de hoy les traigo un video diferente, ya que es entre misterio de internet combinado con teoría conspirativa, arriesgando mi canal y arriesgándome a mí, como lo vieron en el título, obviamente. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de un término, de una palabrita que hay en internet, que al parecer si lo buscas te desaparecen y no hablo como de una persona así físicamente, sino digitalmente y tal vez como que todos los registros de ti, lo cual te crea muchos problemas porque pues estamos en una era digital. No sé si me voy a entender, pero no se preocupen que vamos a entrar en el tema más adelante. Solo les quiero decir que recuerden que mi estilo de llevar mis videos es más como plática, o sea, no uso términos ni palabras súper acá técnicas y demás, porque a mí me gusta hacer los videos a menos, les digo, como plática amena, no tanto como si fuera un documental, porque pues a mí no me gusta ese estilo. Así que bueno, ya saben cómo voy a llevar este video, los que ya me conocen, pues ya saben más o menos, los que son nuevos, pues primero que nada bienvenidos y pues así es como el estilo de mis videos, como si yo estuviera enfrente y les estuviera platicando, no tanto como si yo hiciera un documental. Y pues bueno, si me pasa algo o si le pasa algo a mi canal, pues vamos a confirmar la teoría que les voy a decir hoy en este video. Si me pasa cualquier cosa, pues se los diré por Instagram, supongo. Si tampoco lo tiran, se los voy a dejar por aquí por los lados, ahí por historias, fotos o donde sea si algo pasa. Y pues bueno, después de aquí pretendo grabar otro video, así que si ya no se sube el siguiente video es porque algo pasó. Y mi Facebook aquí en la parte de abajo, siempre les pongo memes diarios de terror, así que ahí los espero. Y ahora sí, sin decir más, pues vamos a comenzar con este video. Ok, así que vamos a empezar. ¿Cómo surge todo este misterio? De hecho, esto pasó entre 2015 y 2016, es decir que ya tiene unos años, pero ha salido a la luz hace un tiempo, recientemente. Y pues es aquí cuando empezamos con todo el misterio. Ahora, ¿cómo empieza? No sé si ustedes conozcan estas páginas donde uno pregunta cosas y les responden. Puede ser en 4chan o puede ser en Reddit o páginas de este estilo, donde por ejemplo yo puedo ir y preguntar, oigan, cuéntenme, pues no sé, la cosa más tenebrosa que les haya pasado. Y los usuarios empiezan a contestar y demás. Más o menos así, pues aquí en una página de 4chan fue donde pusieron este, o sea, atrajeron la atención a este caso, porque una persona publicó pues que le contaran como que las cosas más raras que les haya pasado en un trabajo, o así como una experiencia rara que hayan tenido. Y esta, pues esta experiencia tuvo como mucha atención, ya que bueno, él comenta que es la historia de una amiga suya. Esta amiga resulta que pues estaba muy necesitada de trabajo y en Estados Unidos hay pues estos servicios de que tú vas y ellos dicen a una agencia y esta agencia te dice, mira, hay trabajo aquí, 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 ellos te contratan, a ver, ahí te va el papel, ve, preséntate allá. Ok, entonces esta amiga de la persona que escribió la respuesta de este tweet que le dicen de esta pregunta, necesitaba muchísimo trabajo, el trabajo no era tan bien pagado y era un trabajo como, pues yo creo que hay muchos en muchos lados, empacar cosas, ya saben, ponerle cinta a las cajas, nada como muy difícil. Entonces esta persona fue, aunque el pago era malo y lo que sea, pero le urgía el trabajo. Ok, entonces llega esta empresa que era así como, pues desconocida, no tenía ningún nombre ni nada, simplemente le dijeron, ah, mira tú, vete allá, ese es tu puesto de trabajo. Estaba otro hombre ahí, un joven, ahí estaba con ella, y le dijeron, ese es tu puesto, lo único que tienes que hacer es ponerle cinta a las cajas para que no se saliera el contenido y tan tan. Eso era todo. Entonces ella, bueno, ah, está bien. Entonces ya, ahí estaba con su compañero y pues estaban trabajando. Y cuando estaban ahí, ella notó una palabrita, una palabrita rara, no es común. Su compañero notó que esta chica le causaba mucha curiosidad tal palabra. Esa palabra era erratas, con doble R. E ratas o como le dicen allá en Estados Unidos, erratas, con una sola R. Y ella así como, pues la veía y la veía así como, qué extraño. Y su compañero le dice, hagas lo que hagas, no busques esa palabra, no le hagas caso, no la busques, porque los que la buscan, los corren y ya no los vuelven a contratar en ningún lado. Y ella así como, ok. Tiempo después dejó de trabajar ahí. Fue que ella empieza a platicar esto sobre la palabra erratas. La gente se pone a investigar y resulta que esta tal, erratas, es una palabra, es como un sistema que utilizan compañías gigantes, gigantes. O sea, de que Kentucky Fried Chicken, UPS y cosas de este estilo. Es como un sistema, no quiero decir ilegal, porque pues no creo que sea ilegal. O sea, tienen que alguien tener conocimiento sobre esto. Pero es básicamente un sistema para llegar a los datos de sus empleados sin que uno los dé. Es decir que nosotros estamos todo el tiempo en el internet recibiendo, mandando cosas, viendo, cliqueando aquí y acá. Y todo eso va recopilando como información tuya. Y este sistema Erratas, pues se los da como que a las empresas. Así que al momento que tú vayas a solicitar un trabajo o a renunciar a algún trabajo, estas empresas tienen toda, toda, toda tu información sin que tú la hayas dado, sin que tú hayas dado el consentimiento de que ellos tengan esta información. Así que en la siguiente empresa que tú vayas, ahí te pueden decir sí o no, no sé qué, por este sistema. Ahora, ¿por qué te corren cuando googleas esto, cuando buscas algo sobre esta palabra? Pues básicamente por eso, porque no quieren que sepan que ustedes saben, que saben toda su información. Ahora, ¿dónde pusieron toda esta información, toda esta historia? Hubo muchísimas respuestas, no tienen una idea de cuántas respuestas hubo. Y en una de esas respuestas alguien puso un link a un video de YouTube. Si tú te vas a ese link, ese link es del canal de una persona. Tal canal contiene tres videos y estos videos son raros. Supuestamente esta persona es como creadora de música, no sé si DJ o algo así. Pero entonces, tiene tres videos. En uno de esos videos es una canción. Entonces vamos a escuchar tal canción para que vean que sí está bastante creepy. O sea, es así como, ¿qué acabo de escuchar? Pero bueno, nos vamos a la descripción de ese video. Y entre otras cosas, destaca la palabra erratas. Casualmente, este video, este video donde destaca la palabra erratas, fue publicado días antes de que se hiciera la publicación original donde se cuenta la primera historia sobre erratas. Es decir, que sí, ¿qué ha pasado o no? De que alguien pone algo y a partir de ahí se crean como un montón de cosas. Como por ejemplo, lo de Alía y el caso de TikTok. Que hay ya muchísimos Instagrams de dizque ser ella, muchísimos cuentas de TikTok de dizque ser ella. Y pues no. Pero este no fue el caso. Ya que esta publicación se volvió popular después de que aquellos videos con la palabra erratas fueron publicados. Entonces, bueno, dicho canal contiene como una red social. Ustedes saben que en los canales podemos como enlazar nuestras redes sociales y nos da a un Twitter. Si nos vamos a ese Twitter, tiene como cosas raras. Entre una de esas cosas es una foto de alguien. Cabe destacar que ni el canal de YouTube, ni el perfil de Twitter tienen fotos. O sea, no tienen como ninguna foto de perfil ni nada. Entonces, no sé si esta persona que publica sea él y que no puede decir nada porque pues erratas todo el sistema, todo el algoritmo gigante lo tiene como desaparecido. Y lo curioso de este sistema es que al momento de que tú, por ejemplo, si yo fuera la persona que están tratando de desaparecer del mundo digital, al momento de que yo haga algo, recuerda que tienen toda mi información, la dirección IP de esta computadora, la de mi computadora, la dirección de mi casa, donde viví antes, donde viví después, donde tienen absolutamente todo. No hay donde yo me pueda esconder. Me borran y me borran y me borran, me cierran canales, demás y demás. Y esto nos lleva a otro canal que también fue publicado en esa publicación popular donde se contó la primera historia de ratas. Y lo que nos llama la atención de este canal, y con esto vamos ya como que a concluir un poquito, es que este canal se supone que va dirigido como a Jurassic Park, a la trilogía de Jurassic Park. O sea, es una persona que le gusta Jurassic Park y pues que le gusta hacer videos de Jurassic Park. Pero lo raro de este canal es que sus videos son de bajísima calidad. O sea, que parece que los grabaron con una piedra, pues así tal cual. Pero vamos a dar un vistazo a esos videos para que vean por qué mucha gente fue atraída a este canal. Como pudieron ver, la calidad es bajísima, 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 pero tiene un texto ahí como encriptado que no se ve como súper legible, así como que de primer vistazo. Pero en esos textos, que aquí les voy a poner con algunos subtítulos, dice tal cual pues que el sistema de ratas lo está tratando de borrar de todo el sistema digital y pues que está pidiendo ayuda, que le ayude, no sabe cómo, pero que alguien lo ayude. Y así de esa forma, YouTube no lo detecta. Es decir que YouTube también está metido con todo este sistema de ratas supuestamente y así no lo está detectando con videos de baja calidad, con texto encriptado y así, y con códigos Morse, que no sé si escucharon al final. Miren, vamos a ver. A raíz de toda esta teoría conspirativa, pues youtubers les atrajo la atención, así tal cual estoy haciendo yo, y se pusieron a investigar. Hubo un caso de un YouTuber que ya tenía tiempecito, ya hacía videos y demás, que dijo, yo voy a investigar y voy a subir en tiempo real, tal cual vaya subiendo cosas de ratas, sabiendo cosas, investigando, descubriendo, tal cual así voy a ir grabando, subiendo, grabando, subiendo, porque todo esto es como, o sea, de estas veces que le rascas a algo y empieza a salir más y más y más y más y no acabas, es un hueco gigante ahí que no hay fondo. Entonces él empieza a subir cosas como en tiempo real, lo cual quiere decir que sí iba descubriendo cosas y ¿qué creen? Su canal fue borrado, baneado de la vida. Sus redes sociales de repente desapareció casualmente conforme iba subiendo cosas de ratas. Después de esto hubo otro canal que habló sobre la desaparición de este YouTuber y ¿qué creen? Ese fue el último video que subió también. ¿Coincidencia? No sé. Obviamente todo esto puede ser una teoría conspirativa, puede ser una historia ARG, que como les dije es una historia que agarra elementos de la vida real para crear una historia ficticia y así hacerla como un poco más real, pero puede ser que no y que este sistema realmente pues se filtró y que sí estemos como en eso. Entonces, bueno, si algo malo le pasa a mi canal o si se dejan de compartir mis videos o algo así, pues seguramente es porque esto confirma la teoría, pero pues no sé, vamos a estar viendo qué ocurre. ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto? Sí es una teoría gigante y está bastante misteriosa, por eso es que decidí hacerles este video. Los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video y pues si no se sube ya saben por qué. Les mando muchos besos, ya saben, saludos al final. Les dejo por aquí videos que les pueden gustar que he subido anteriormente por si no los han visto, no les llegó notificación y demás. Les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video. Besitos. Bye. Saluditos. Esta vez sí para Dan Rey, para Diaj Naya, para Marcos Pazán, Edith Heidi Revilla y Josué Alfonso Vega y aquí están los del emoji secreto. Síganme en Instagram para que puedan ser saludados por allá. Besitos. Bye, bye. Bye. Gracias.